El principio de Gómez Palacio, en la semana se continuará aquí mismo en Durango con el refuerzo ya de los 18 a 14 a 17 años, de los 18 a 29, entonces vamos muy bien, esta semana hay también para rezagados, están llegando 100 mil vacunas más de AstraZeneca, entonces tenemos... ¿Cuántas son las fechas, gobernador? Hoy se empieza en Gómez Palacio y en la semana ya se programará lo de aquí de Durango, pero en Gómez se lleva a cabo allá, allá faltaba los 18 a 29 y es lo que se va a hacer hoy. ¿Para rezagados? No, es para rezagados, que toca de acuerdo a la tercera y a la dosis de los refuerzos. ¿Rezagados en la capital? En esta semana. En esta semana todavía no está el día de fin. No, pero en esta semana... ¿El afenado igual? El afenado, aquí va a ser igual. ¿Cuál es el estimado de rezagados que se tiene? Es que ahora sí que depende de... porque a veces viene gente, inclusive de otros municipios, y ahora sí que se atiende a todos, ha habido una muy buena respuesta. En lo que va del año se han vacunado a más de 30 mil rezagados. Eso habla de que la gente está atendiendo el llamado de la vacunación. Creo que vamos muy bien. Esta semana nosotros habremos de llegar a cerca del 95% ya de la población de 14 años en adelante vacunada. Gobernador, mañana es la Internacional de la Mujer. ¿Cuál es su posición? En este gobierno hemos sido totalmente respetuosos de los derechos de todas las personas y para las mujeres en particular se han generado instrumentos o políticas públicas donde a través de los programas de asistencia social, de los programas sociales. Hoy, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen una despensa especial. Las mujeres lactantes tienen otra despensa especial. O sea, ha habido una serie de acciones en materia de infraestructura. Se han generado mejores condiciones para que la mujer pueda mejorar su calidad de vida, sobre todo en el tema de los servicios. El tema de procuración de justicia, pues no solo se fortaleció el centro de justicia para la mujer aquí en la capital, sino estamos terminando esta misma semana. Mañana estaré en Gómez Palacio, prácticamente ya supervisando la etapa final, la conclusión del nuevo centro de justicia para la mujer. Se crearon dos centros de justicia para niñas, niños y adolescentes, donde desde luego ahí nuestras niñas se las atiende. Ahora sí que desde que nacen se les apoya con una cuna a los niños en general, pero ahí van las mujeres desde luego. Entonces, creo que hemos dejado constancia del pleno respeto a los derechos de las mujeres. Lamentablemente, en el tema de los feminicidios, ustedes saben que es un asunto que se ha dado en todos lados. Hoy, Durango, prácticamente llevamos un 95% de casos totalmente esclarecidos, judicializados. Se han dictado sentencias, una sentencia recientemente de 60 años por crímenes de esa naturaleza. Entonces, creo que en Durango hay condiciones para que todo mundo pueda ejercer libremente sus derechos. El día de este fin de semana, el INE y una fundación alemana sacan una encuesta del Índice de Desarrollo Democrático y ahí Durango deja constancia de que pasamos del lugar 22 al 10 y precisamente ese reconocimiento es, entre otras cosas, por el respeto a los derechos humanos, por el avance en la democracia, donde en Durango existe plena libertad de expresión, libertad de prensa. Y eso es lo que analiza, son 24 componentes los que analiza este informe y obviamente a Durango es satisfactorio compartirles que pasamos del lugar 22 al 10, o sea, tuvimos una mejora muy, muy importante. Y eso tiene que ver con el respeto en general a todos los derechos humanos. ¿Y la alerta de qué, no? ¿Cómo nos está en la situación? Bueno, seguimos trabajando con los gobiernos municipales, con el gobierno federal, o sea, los tres órdenes de gobierno estamos en ello. No se ha levantado la alerta de ninguno de los municipios que se tiene hoy la misma. ¿Tienen 16? 16, 16 municipios, pero tampoco ha habido ninguna acción que nos haya llevado a que se sumen otros municipios. O sea, eso aquí son una serie de acciones a las que se tienen que garantizar. Por eso aquí la participación del gobierno es fundamental para poder levantar la alerta de género. Hemos avanzado en muchos temas, pero si no se logra que al 100% haya el riesgo mínimo para las mujeres, pues se mantiene. Entonces, seguimos trabajando en el tema de la alerta de género y hoy daremos un informe precisamente de eso. El dinero para esto, porque muchos han criticado que justamente el gobierno federal lanzó esta alerta de género hace tres años, estuvieron en pláticas, pero que el recurso, por lo menos por aquella nivel de gobierno, no ha bajado y incluso, bueno, desapareció. Bueno, lo que pasa es que son acciones multidisciplinarias, o sea, son diversas acciones que corresponden a instituciones, tanto de los tres órganos de gobierno y que, o sea, no es una acción unilateral solo de alguna instancia, sino que es la suma de esfuerzos. Sí, ciertamente hay menos recursos para programas de esa naturaleza, pero en el caso, por ejemplo, del Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio, sí reconozco que el gobierno federal nos ayudó ahí y hoy estamos ya concluyendo eso, pero sí, en general hay menos recursos para atender este tipo de necesidades, pero es una, en esta responsabilidad estamos los tres órdenes de gobierno, cada quien haciendo la parte que nos corresponde. ¿Faltan refugios? Sí, faltan refugios, faltan refugios, o sea, se tienen refugios, pero obviamente que son insuficientes, sí. Tenemos aquí en la capital, estamos trabajando para que en la laguna podamos contar con lo propio, hoy el tener el Centro de Justicia va a ser un, es un adelanto ya, pero reconozco que faltan más refugios para, en el caso de Durango, creo que hay una, en la capital sí se tiene refugios, se tienen todos los cuidados y hasta ahorita, afortunadamente han funcionado muy bien, ahora sí que son espacios que nadie sabe, deben saber dónde están ubicados precisamente para garantizarle a la mujer el que no vaya a ser violentada en sus derechos, que el agresor no sepa en dónde está y que eso evite que haya más acciones en contra de una mujer. Gobernador, respecto al tema del acoso sexual y laboral, ¿cómo se puede erradicar? Esto se está viendo cada vez más las denuncias de acoso, ¿cómo se empieza a normalizar? No, 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 a ver, yo creo que cuando haya alguna situación, pues creo que tenemos que concientizarnos todos, tenemos que concientizar a la población, todos de la necesidad de ese respeto y creo que el respeto tiene que ser, pues ahora sí que del hombre a la mujer, pero también viceversa, o sea, creo que se tienen que trabajar más todavía, tenemos que concientizarnos todos de la necesidad de ese respeto para vivir en una sociedad donde, pues, se tenga la armonía social que se requiere para seguir creciendo y cualquier inquietud que haya en este gobierno se han investigado, se han dado seguimiento a todos los temas que se presentan. Gracias, gracias. Gracias, buen día, buen día. Gracias, buen día.